En zona de la Delfina, en el Valle del Cauca, la mesa sigue suspendida por aumento de pie de fuerza. Los indígenas esperan cumplimiento de acuerdos con la nación. Encuentra la validación del Cazamentiras al final de la noticia, 1 de abril del 2019, 5 y 44 de la tarde, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aceptó la propuesta de los indígenas en el Cauca de retomar las conversaciones este martes. Tendrá lugar en el corregimiento Mondomo. En Santander de Quilichao, norte de esta región, la delegada del Gobierno Nacional señaló que llevan una propuesta concreta que da referencia a compromisos de acceso a tierras, salud y educación. La directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, estuvo trabajando todo el día para llevarles una propuesta que tiene que ver con proyectos productivos, con un monto de tierras factible y adicionalmente temas que tienen que ver con educación y salud. El Gobierno está dispuesto a cumplir con la norma que determina que hay que hacer un plan plurianual de inversiones para el Cauca, aseguró Gutiérrez. Las conversaciones empezarán en la mañana de este martes, en la institución educativa José María Córdoba, sede José Eustacio Rivera. Se espera lograr una solución a los bloqueos en la vía panamericana que ya cumplen 21 días y que tiene paralizado al suroccidente colombiano. Entretanto, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, indicó que, ante las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales el temor que tienen de que la fuerza pública pueda arremeter en contra de los indígenas de la Minga, según la ONIC, el temor se debe el alto riesgo de militarización que se tiene en estos momentos en la Delfina, Buenaventura, en el vecino departamento del Valle del Cauca, lugar donde recientemente fueron suspendidas las conversaciones que se venían llevando a cabo entre otros delegados de la Minga en esta parte del país y del Gobierno Nacional. Instamos a la prudencia al Gobierno Nacional y a evitar cualquier acción que coloque en riesgo la vida de los hombres y mujeres indígenas concentrados en este punto, rechazamos cualquier intento de utilizar la fuerza contra Minga, señala el texto. Para la ONIC, el Estado no ha dado ninguna garantía y resaltó que los participantes en la Minga estarían siendo blanco de la fuerza pública para capturarlos e iniciar procesos judiciales en su contra, hecho que rechazan los indígenas de los departamentos donde hay respaldo a los nativos. Popayán descarga la app El Tiempo. Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias. Conócela acá, sigue bajando para encontrar más contenido.